Habla el cerdo... No, ¿cómo era? Como ya os he dicho No se acuerda Pero decía lo último Descansa el animal, pero no me acuerdo cómo era Bueno Hey, muy buenos a todos y bienvenidos a una nueva partidita de LOL Ahí tuvimos una mini perlita de Snider para empezar Y estamos en una partida Yo quiero empezar, yo quiero empezar el video A ver Vamos a hacer unos retos, yo no puedo bajar de las 5 kills No, a ninguno de nosotros nos pueden matar 5 veces Igual a mi con la Sashi y el Rakan me van a partir la madre asi que no entro Si mejor no, no? Más bien el que te haga mal de 10 bajas ya gano un abrazo en la nalguita izquierda y un besito No macho, yo me retiro de esta partida Vos me dejó, vos lo retiro de mi No, vamos a ver, vamos a ver que es ese mal de 10 kills Vamos a ver Simplemente el Noctur y yo lo tengamos fácil pero nada mas no se Snedder es un asesino macho Y yo soy un tanque, es el que mas dificil lo va a llevar Si, si un tanque Si, si ¿Saben quien es el hilado y esta que no? El de un tanque Bueno, si tu lo dices, ¿te ayudo en Nether? No, no me ayudes al niño, yo ayudo solamente a mi niño Si, el Nether se enoja por las cosas que pasa en el JG Me ayudo a mi niño solamente Lo vas a hacer correr de punta a punta en el en serio Vamondillo Vamondillo Tráeme ese cañón doble tiro ahí Topa porra No le pegues tu, yo lo voy a pegar y tu le vas a hacer el ultimo golpe para que veas como se hace esta cosa Mira como guardo las Mira como guardo las Mira como guardo las... Mira como guardo las cuchillitas Espero que pueda bailar con mi pistolita Eh, eh! Tenemos la fiesta montada aqui Chico macho, es normal que me haya comido un plato, un plato entero de guiso y siga teniendo hambre macho No puedo ser tan... tan muerto de hambre macho Chico, que linda que es la grieta del invocador, eh ¿Qué le eches? Ah, mirá Vale, ¿eh? ¿Te ayudo? Ya, ya, ya Gracias, yo La última vez que me enfrenté a un bicho con estas skins, me terminaron partiendo el arma, eh Revisando El año El año nuevo Y este me parece que es la misma, hasta creo que es la misma persona, ha hecho, está haciendo exactamente lo mismo movimiento, tengo mío, tengo mío, tengo mío, tengo mío ¿O no? Estoy contra el dúo dinámico, eh, así que ojo Si me ven morir mucho ya se ven por tú Bueno, sí creo que es la misma persona ¿Ves lo que yo dije? Mira, raca, ni la esta, la ida, ni la ida, ni la ida, ni la ida Sí, como que no lo sabes estar muy bien porque de momento no me han pegado ni un solo golpe No quiero hablar muy bien, antes de ver lo que pasa Exacto No, 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 por favor Te lo imploro Te lo imploro yo, eh Y desperdicié la quemadura, macho, no me lo creo Para que sepas en Nether aquí vas a tener un bocadito cada tanto, eh Está bien Y vuelve el bocadito, no se canse Hola, Garen ¿Todo bien, Garen? ¿Quién es Garen? Es Garen, el hermano gemelo de Garen Nos toca Vamos, Garen ¿Hala que tienen a Gorudia P.K.? ¿Sí? ¿Por? Tú te puedes desencadenar Está bajo mi lado Corre, 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 me lo hago rápido Yo no tengo maná, eh Y este tipo viene con un subidón Subidón, 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 subidón No, bueno, creo que estos tipos son muy mancos usándolo porque alguien acaba de utilizar una habilidad contra mí y ni un golpe medio No, no me doy ningún golpe entre los dos Es que creo que Rakan tiene una que te baja defensa, eh Ya, pero no me doy ningún golpe entre los dos, ¿sabes? Mira, no lo veo Bueno, yo voy vaqueando al Nether porque, la verdad ¿Tú qué estás haciendo exactamente? Un striptease, ¿no? Ya no, 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 nada Venga, hasta que lo bajaron algo de vida Tú y el talón Los dos, juntitos No va a jugar, no va a jugar Bueno, no, seguro FK y Easy Peasy Pobrecito la amamos 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 Que pobrecito Es que te ves, cerrado Es que pobrecito Estos chavales Como se hacen mucho, ¿sabes? Se la pasan siempre bajo torretos estos dos tipos Ven aquí Uno Dos Hey John Vuelve Me Es nether, ve Ve a por el Es nether Si ya corriendo, no te voy Te dije que tenias un caramelito aquí Para comértelo entero Esto que se te fue aquí No lo vas a tener nunca más en tu vida Gracias John, te quiero Si Necesitamos dragones y no me han comprado nada Yo tampoco, y que Vale, me tengo que pirar porque si no Aquí nadie compra, bueno Si me cancelo el guackeo No se por qué Che, en serio tienen un Warwick afk Que mala suerte macho Me tiro, adios Y me cae Batman Batman Digo y la oiii Hola el talón macho Ya lo extraño y usted es como banchón de momento no hemos muerto de momento no hemos muerto en nada se quedó callado diciendo es que se la pasan bajo torreta todo el rato sabes que no ya nos hubiéramos muerto a mi también nos pasa lo mismo con esto me parece que te va alguien Snedder no míralo, míralo a él me te persigan mis tentáculos hasta el final de tus días bueno, eso fue, tú se fue bueno, el gato yo como que jugó mucho contra ella de ahí, ¿no? miembros de hogar miembros 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 de hogar miembros ¿qué pasa si esto le hubiera? entonces este es un error a veces de que Se mata la concentración Demasiada, ¿sabes? Siempre que me voy a meter en lugar estratégico, Garen se puede Vale, ahora hay que lo mate en un tentáculo Adiós, Garen ¿Ah no? Bueno, ¿de la que se libró? Qué degenerado, macho Esnether tiene buen bocadito aquí, eh Si, ya se Si no se fue No, no se que dices No me lo puedo creer, macho Otra vez Se va siempre a nada Uy, se te transporta A ver, le bajo la vida, esnether ¿Estás preparado? Estoy a poca vida Vale Espera Pero ahora ya me hago sellos, hoy Te voy a tratar de aguantar, eh Eh, yo creo No, demasiado cerca de la torreta, esnether Pero tú me dijiste, bien, ¿qué hago, macho? No te entiende nadie Exacto, es lo que me pasa cuando juego con la mano ¿Cómo es esto, macho, si estaba debajo de la torreta? Te dije, te atraigo No te lo mando, macho Tío, macho Bueno Tío, macho ¿Tú cómo vas a tener de gente? ¿De Minions? No, de gente muerta ¿Yo? 010 ¿No ves gente muerta entonces? No Me dijeron que ibas a hacer el siguiente de la película, macho Qué desilusión me das ¿Y qué puede estar diciendo que eres un perdedor, asqueroso? Bueno Yo no lo dije, ¿eh? Lo hizo Sean No, lo dijiste tú Bueno, lo pensaste Bueno, pero tú lo dijiste Tranquilo Bueno, ya entendí que te sientes mejor por haber hecho eso, macho Ya está Vale Otro más Y este también para ti Vale, que te persigan los tentáculos un ratito No lo uso Bocadita primavera Uy, hola Gracias, amiguito Toma Vuelve el bocadito, ¿eh? No se canse Bocadito primavera O sea, me harta la habilidad delgar, macho, la pasiva ¿Qué pasiva tiene el valor? La pasiva que se regenera cuando no está en combate O cuando está junto a su espadita Eso es un asco, macho Como si tuviese permanentemente la pasiva del arma esa De la armadura esa Y que ya tengo que vaquear otra vez, macho Uff, bueno, de momento lo llevo mejor de los que me pente Yo dije, no, esto ya me detrasó nadie ¿Y eso es decir mucho o poco? No entiendo, Sean Háblame claro, chaval Quieres detrasado y ya está Yo también te quiero, Sean, ¿eh? Un montón ¿Y no? No sé quién dijo que te quería Guacala, cortes el pelo gay Lo dice el que tiene ya una meléndota Yo mejor me callo Mejor sí Menos mal, macho Che, estos dos personajes cuando están juntos Como que se regeneran más rápido a la vida, ¿no? Sí Vale Hacen todo más rápido, macho Ya pensaba yo que les bajaba mucha vida Pero se regeneraban igual de rápido Las que te hacen en las cacas No te das una idea, macho ¿Cómo vas con él? ¿Necesitas ayuda? Sí, macho Tengo hambre ¿Qué me pasa? No puede ser Yo no sé si voy a explicar este video para el otro Uy, es nether Voy, 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 voy No, 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 no Voy Ya Philip, estoy en el bastardo, macho ¿Vamos para ti? Choo, esto no es posible, tío. ¿Qué hace el Gargas? Tírese Gargas, tírese Crissé. Degenerado. ¿Cómo te metes así como en Nether? ¿Lo perdiste, Nether? No, no. ¿Sabes lo que hay que haber unido encima, tío? Bueno mi torreta, bueno mi torreta, bueno mi torreta. Bueno mi torreta. Bueno mi torreta, hay mi torreta. Hay mi torreta. Hay mi torreta, no me toques mi torreta. ¿Quién se cree usted para tocarme la torreta, eh? ¿Quién se cree usted? Venga para acá, no huya desgraciado, no huya. ¿En serio soy el único que se tiró torreta, macho? Y el único que recibió tan tontamente un ataque enemigo. No voy yendo. Ah no, que puedo tirármela. Vale. Bueno, 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 bueno. Señor, señor, señora, señora, señores, 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 señores. Nether, si tienes algo en tu sano juicio que puedes hacer para protegerme, te recomiendo que lo hagas ahora, eh. Estamos un poquito ocupados, eh. No molestes a los mayores. ¿Mayores qué? Si me va, me va, me la... ¿Pero por qué te la juegas tantísima, jodida? Eh, macho, quería, quería. ¿Quería un poquito de fake compresión, macho? No puede ser, no tengo ninguna kill, macho. ¡Ah, jodida! Ese es mirarlo. Ah, que van, que se están tirando todas las tarretas, ustedes también. Bueno, que los que no se habían tirado de ninguna, ya van. Vaya Snyder. Yo cada tanto estoy viendo... Sí, yo cada tanto estoy viendo cómo baila Toraldo, no sé por qué. Ok, le hizo un pipo con mucho swing. Bueno, yo me tiro a Dios. Con mucho swag, ¿no será? Che, no dejes de salir a los, si se está cargando todo, macho. No, déjalo ya. Ya hizo su trabajo. Hombre, si es, ¿no? No, yo les doy gracias. Tranquilos, tranquilos, mis negros, tranquilos, 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 ahora sí. Estoy tan enamorado del dinero. Bueno, bueno la que hay ahí. Adiós a todos, adiós, adiós. Adiós. Estoy platicado. Mira el talón, macho. Ah, mira, Mateo. Si tan solo un amigo que yo tengo que utilizará el talón, ¿sí? Macho, a ver, ¿cuántas veces te salvó el caca del talón? Respetalo, eh. Menos de las que puedo contar con mis dedos. Y más de las que puedes contar con la punta de la... Exacto, como solamente tengo una, es una vez. Si, mira, dos soluciones. Mira, 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 mira. Si yo estoy muerto, eh, mira eso. Que estaba atrás ayudándote. Ella me iba a poner a insultarme y estaba atrás de él. Típico de las negras. Yo soy tanque. Y tú, snether, mejor pirate de ahí, eh. Vamos, que el snether se regenera la vida de una forma, macho. Che, ¿nos hacemos dragones, nether? Fuera de ahí, vamos. No me digas fuera de ahí, macho. En el ataque. Chico ni me deja llegar, macho. Vamos, ustedes pueden, vamos. Ustedes pueden, vamos. Pisi, pisi. Pambisi. Ahí, Gaben. Les van por jungla. Por jungla, por jungla, por jungla. Espera, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? Me parece a mí la me ha dejado en agua. No hay niña. Bueno, bueno. No hay niña 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 ni No Ven aquí Garen Ven aquí Garen Se salvó el hijo Se salvó el hijo Se salvó el hijo Pero como se fue macho no entiendo Me escapo en el hijo de Remy No me lo puedo creer macho Bueno ya ha morido un beso Una asistencia saque nada mas de ese quilombo macho En serio ¿Qué quieres hacer el hijo? Bueno Que degenerado No, tu no me puedes matar a mi Nooo Me mata Toma Adiós Yo voy con el señor Snodiler Che, no había una Sasha Si yo la maté Una vez que se estaba haciendo la torreta La tuya Adiós Bueno Ahí es níder, ahí es níder Casi, casi me regenero Casi, casi Adiós 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 Ahí se queda Aún Que se quede más seguida Bueno la gente va de ahí Bueno el talón Como se la colocó macho Bueno Sean Sean No Sal de ahí Sean Adiós Ay Suda, ayuda, atrás, ayuda. Bueno, bueno que susto de aquí. ¿Alte generado? Bueno y me pega la taza. Me dio hipo. Yo no me voy a atabar. ¿Empezó la partida supertente hace un momento? ¿Qué es eso? Vamos, si nada. Uy, uy, uy. Bueno, 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 y la vi. Bueno, adiós, 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 adiós. Adiós. Epa. Adiós. No, todavía no terminó. Ahora sí. Terminó, pero de las cosas... Eh, ven, ven, ven. Esta es la última. No lo han utilizado. Bueno, me matan. Adiós, Isla. ¡Winu, Winu, Winu, Winu! ¡Adiós! ¡No! ¡Degenerado, no me hagan esto! Y se quedaron. Acabó de lutar. Sí, yo no. El Garga. Fue el Garga. Ah. Qué macho, no se pueden bajar al Garga en serio. ¿Qué le dieron de comer a ese Gael? ¡Mira el disimulado, eh! ¡Mira el disimulado! ¡Snoider! Se la van a partir al disimulado. No, no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Déjalo. Yo no dejo a mi... Mi niño. ¡No! Y mira a los otros dos. ¡Ay! ¡Ay, mi niño! ¿Qué le hacen a mi niño? Bueno, los otros dos se van a perder. ¡Ay, mi niño! Y yo me ha disimulado todavía. ¡Toma! ¡Vamos, Snyder! 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 ¡Atrás, Snyder! ¡Es debe de ser, cabrón! ¡Cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! El hijo de puta se queda pegándole al Next en vez de ayudarme. Tranquilos que también me mataron. ¡Corre, la voy! ¡Corre! ¡Corre como nunca has corrido! ¡Dios mío! ¡Así es la vida, macho! ¡Así es la vida! ¡Ah, queramos! Estaba grabando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estoy grabando. Y no quería grabar el degenerado. Exacto. De encima me dicen el degenerado. Al principio la partida empezó súper tente y ahorita cómo la llevamos. Tres. Esperen a que llegues, Madre. ¿Qué? Acá, parados. Acá, bueno, 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 bueno. A la ataque. Me la estoy viendo, ¿me diré? Yo también. Que no, que tengo smite. No, ese no es el problema, ¿eh? ¿Qué onda, Bruce? Bueno, me gasté el smite. ¿Qué? Corra. ¿Qué me quedó? ¡Al ataque! ¡Todos juntos! ¡Vamos! 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 ¡Go! 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 ¡Vamos! Ahora sí, al ataque. Que no pase un segundo. Estos están todos muertos. Ubisito se fue todo lanzado pensando que no se iba a hacer algo. ¡Al ataque! Que no les importa nada, macho. Ustedes no hacen nada comparado con Trapigaren. Venga, no, me tiro la torreta mejor. Bueno, Dios mío, me mató la torreta, ¿en serio? ¿Qué pasó? ¿Qué vergas? La torreta nos cuba a todos. No, que la torreta, macho. El Vega tiró la ulti en el medio. El Vega, el Vega tiró la ulti y agarró la torreta a todos. Bueno, el Snedder valiente. Ese fue el truco. Nunca jugué con usted. Ay, mi barriguita, macho. Pero qué imbéciles, quedamos todos ahí. A ver, macho. Che, no falto yo ahí arriba. Y el Snedder, ¿no? Mira, el título va a decir, ¿qué pasó? El título viral me... 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 me mete en la torreta por ahí. El Snedder se dio vuelta y no sabe qué pasó, macho. El Snedder se dio vuelta y no sabe qué pasó, macho. Yo estaba matando al dragón cuando es que... me llena toda... me llena toda la pantalla... la pantalla al lado. Y yo voy a... No, 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 muere. Vamos, Snedder, tú puedes, que simula que los están matando a los otros. Vamos, vamos, Snedder, vamos, vamos, Snedder. Corre, Snedder. No, espera. Bueno. Vamos, el otro inhibidor, Snedder. Corre. Bueno. Vamos a por el Garmin. Que todo suceso es muerto, macho. Bueno, bueno, no me piro. Bueno. Bueno, otra vez. A mí, si ya no se hace nada. ¿Alguna vez vieron la película Matarse en Texas? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. No, 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 no. No, 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 no. Pone el... Laila va a poner nunca jugué con ustedes y el talón pone que es el loro. No, 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 no. Pobrecito macho. ¿Saben qué? Ay, 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 ay. Tantas veces que me voy para allá una va a volar, ¿no? No le abandones, Snedder. Padre abandónico. No, 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 no. A ver, ¿qué te dije, niño? Que no abandones... Ey, ven. Ven, 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 ven. No vayas para tu cuarto. No te refugies en tu cuarto. Alá, y eso que... ¡Vay! ¿Qué es esto? ¡Tas manche! Vamos, otra vez. Esto tiene que colar. Una, eh. Pero ayúdame al niño. ¡Pero ayúdame al niño! ¡Pero ayúdame al niño! ¡Pero ayúdame al niño! Vete, vete, vete. Eso yo... Seré mucho tanque, mucho tanque, pero esta no. Pero esto no me cubre. Ni el seguro me cubre por esto, macho. Corre, talón, corre, corre. Salta, no, sal, sal. No, no, talón, corre. Salta el muro, salta el muro. Salta el muro, salta el muro. Salta el muro, talón. Talón, ven bien, talón. Otro vas, otro vas, otro, otro. Salta, 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 salta. Salta. Corre como chica. Vamos, esos niños. Confiado en que ellos llegarían. No, pero fíjole la torreta, carajo. Los niños nos están haciendo el trabajo sucio. El que se veiga por las malditas torretas. Dios mío. Lo logré aquí poco. Nunca tuve una partida tan rara en el 1-8. De repente íbamos ganando. De repente nos hicieron fuga todos. Y en el medio no sé qué pasó. Y de un momento para otro estábamos todos muertos. Como en el Titanic estaban todos contentos en un momento. Me van a violar, me van a violar, me van a violar. Corre, 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 corre. Bueno. Bueno, corre John. Corre John, corre John, corre John, corre John. Adiós John. No, talón. No, talón, 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 talón. Ya sé que viene, ya sé que viene. Bueno. Buenas. Crack. Chay, están como un poquito... Todos en al gusto, todos en al gusto, todos en al gusto. Todos en al gusto, déjenlo pasar. ¿Y cállese? Chay mucho, no vas a hacer nada acá, vámonos. Aaaaay, qué... ¡Vamos a poner el inhibidor, vamos a poner el inhibidor! ¡Adiós! ¡El nether corre! ¿Quién me ha hecho esta partida? No... No, ¿eh? La vamos a perder por estar haciendo la tontería todo el rato Sí, ¿cómo que? Joder, se me acaba de descargar un cristal dentro de mi pie A mí se me acaba de ocurrir una idea, pero es fe, ¿eh? Aún me acordé de que no usé el TP que acabo de encontrar hasta que esté el momento indicado, ¿vale? Acabo de poner... Me acuerdo que alguien pongo una setita de esas ahí Chuy, en dos instos... No, el teletransporte y ya está Claro, 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 es lo que voy a hacer, macho Pero hay que bajar una de las torretas, ¿eh? Esta de acá es lo mío aquí ¿Más están ahí? ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos! ¡Yo no me la juego! ¡Vamos! Me estoy rígido El nether no te la juegues El nether no te la juegues Creo que pasó un poquito El nether no te la juega Segundo No, 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 yo me voy a poner mi... Mi centinela A mí que no me ha jodido nadie Se me va a filtrar Centinela acá Disimulado Voy a cargar la torre de inhibidor Me piro ¿Ese impusiste es el centinela? Sí Toda la estrategia Que no lo rompan Que no lo vean Que no lo vean Que no lo vean ¿Dónde lo pusiste? Ahí ¿Lo ves? Ahí No Ah, vale, ya lo vi En la entrada, en serio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí Alguien tiene que tirar un nexo Por el amor de Dios Vamos, Snyder Vamos, Snyder Bueno, Snyder Me comentan que andan un poquito potentes Todos Vale Mira, yo me voy a quedar aquí Y me voy a quedar bailando Yo no voy a hacer nada más No, 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 no Sigue, sigue Tienes que tirarte un inhibidor John Vamos Vamos, vamos Vamos, a despertar A tu hija Serán Medre ¿Qué pasa el Esnoidean? ¿Qué pasa el Esnoidean? ¿Qué pasa el Esnoidean? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me estoy rascando Bueno, y que el Sentinela de la voz está ahí La voz, pero hazte TP ¡Ya! ¿Están todos aquí? No tengo TP aún, macho Además hay que bajarse un inhibidor Bueno, bueno Acá, Shaya A Shaya A Shaya Ven aquí, Shaya ¡Shaya! Bueno, qué dura que está la Shaya, macho ¿Por qué está? Bueno Ah, 37 ¿No? ¿Por qué está? Resucitación ¿Cómo? Resucitación se metió a la pipa Ah, que resucitó la hija, puta No, no, no Vamos, vamos Tienes ese, tienes ese, tienes ese Bueno Épico Bueno, bueno, bueno Épico Bueno, esta va a ser la partida más larga Y no lo uso Te pongo a bailar aquí Es que, macho, no No, son, no, no, no Son, son, son A trabajar, macho Ya me cansé Tengo su odio Esto es extraordinariamente difícil Y no sé por qué Ah, que se me fue el sentinela de control Bueno Bueno, adiós mundo Adiós, 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 adiós Pírate, John, pírate, pírate, pírate Yo, ahora me voy a poner un sentinela de control Ah, que ya se tiraron el sentinela que está ahí Sí Creo que fue un ataque bólido Se lo tiraron Creo que fue un ataque bólido, se lo tiraron Yo me voy a hacer el infiltrado Ahora no puedo Me voy a poner a bailar y ya está Que ya he muerto mucho, ¿sabes? He muerto 10 veces con 5 kills Ay, ¿quién está aquí? Hola Vienen a por mí, macho, ¿no? Vamos a ir a hoy, tú puedes No, que puedo eso, macho Ven, Garen Hola, Garen Hola Hola, gente, ¿todo bien? Todos vuelven a por ti, pobrecito Atención al sentinela, ¿eh? ¿Ah, que no lo has puesto? Yo lo puse, mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo no lo veo ¿Ahí? ¿Lo ves? Acá ¿Y ese sentinela tan asqueroso y qué? Eh, sí, sí, lo voy a coger a todo ¿Cómo le salvé el culo y el tarón? Bueno, otra vez no, otra vez no Esto no, esto ya lo viví, esto ya lo viví Esto ya lo viví, esto ya lo viví ¡Gyon, corre! Vale Ah, bueno, que tengo que ir a proteger, muy bien Es que sabía que no le iban a voltear Es que sabía que no le iban a voltear No te la juegues No, sí voy a esperar a que aparezcan y después me voy al sentinela, macho No dejás que va aquí, no dejás que va aquí Ven aquí, pequeña, ven aquí pequeña ¡Perra! ¡Nooo, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Díganme, lo que llueve, ahorita me lo hago Ay Dios es gentil Bueno, Hila Eh, John, ayúdanos No, no, saltalón, saltalón Saltalón, me cago en Saltalón, sal, 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 saltalón Sal, sal, pimienta, azúcar Y todos esos encurtidos tan deliciosos Vamos a seguirnos Echamos rápido, 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 rápido Antes de que vengan, antes de que vengan Antes de que vengan, antes de que vengan No las regas a nosotros, señor Y lo atrae, y lo atrae Este lo atrae, este lo atrae Este lo atrae Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No, 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 no Yo no quiero más, macho No, yo ya no quiero jugar Ah no, son solo cuarenta Vamos, que hasta la hora paramos Yo ya me cancé, macho ya desperté del suelto vamos despierta eso de el pueblo vuelo les voy a ver todo un valiente y lo que tú quieras pero maestro pero por fin el tío que sí que hace el balón ya no les hubo 20 millones de veces vuelo que no debajo nada adiós hola si ven y ayúdame yo y yo por qué tranquilo voy a ayudar a esto vengo a bailar aquí esto no me huele nada bien pero no me huele nada bien esto tranquilo son normal ah creo que no me huele nada bien no me huele nada bien vamos vamos de lado y esta es la tuya yo voy por arriba bueno creo que no creo que voy por el medio no hola tarón bueno atáquen atáquen ese nexo esa cosa de ahí no sé ya ni me acuerdo el nombre corre never corre no yo me he quedado acá como él sabe pero pídense pero pídense que bueno que vas a bailar macho no como está bailando en serio 1 al ataque al ataque ... ... No se deja de bailar ... ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! derecha corres, la voz esta es la nuestra la voz esta es la nuestra, la voz metete pegale al dixo yo solo quiero acabar con este sufrimiento pegale al dixo pegale al dixo pegale al dixo pegale son pegale son vamos tu puedes son vamos son bueno no pegale 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 lo quito lo quito eh casi casi vamos gg no la va 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 la va